La atención cercana de los profesionales es una de las señas de identidad de este centro, o lo que es lo mismo, la humanización hospitalaria. Fundaste este hospital y la segunda generación también está muy presente y trabajáis codo a codo. Sí, bueno, se ha ido incorporando mi familia. Bueno, aquí Maricarme es mi mujer y yo, pues somos las personas que hemos estado al frente de todo. Es verdad que sin un gran equipo de gente, porque tú implantas tu filosofía de trabajo, tus creencias, y entonces la gente, tu equipo, te tiene que entender, te tiene que llevar a cabo a la práctica lo que tú le inculcas. Y yo en ese aspecto soy una persona contenta y feliz, porque todo el equipo que tengo es magnífico. O sea, que tenemos aquí todo el equipo, nosotros como estat directivo y todo el personal, toda nuestra persona de administración, de recepciones, de limpiadoras, de técnicos, son gente fantástica. O sea, quizás solamente hay que mirarlo y saber lo que tú le estás diciendo. Y evidentemente, parte del éxito nuestro, de mi éxito, del éxito de todo el equipo directivo, del estat directivo, es el personal que tenemos, que creo que lo hacen de maravilla y que sin ellos nosotros no podríamos conseguir lo que conseguimos, está claro. ¿Cómo os habéis enfrentado a la pandemia? Supongo que durante el estado de alarma fueron momentos muy complejos estos tres meses. Pues la pandemia, cuando surgió el estado de alarma, pues yo decidí, hablándolo en casa con Mari Carme, decidimos hacer una junta, el comité de dirección, y juntarnos el mismo domingo, día 15, y cerrar. Cerramos todo lo que es el área ambulante, porque entendíamos que no podíamos, teníamos que intentar colaborar para cortar ese foco de contagio que estaba habiendo. Y cortamos todo, porque el área, por ejemplo, 200 personas que acuden diariamente a rehabilitación, se cortaron todas las consultas externas, otros 80 o 100 análisis diarios, sin todas esas cosas que normalmente amontonaba, almacenaba o juntaba gente, lo cortamos. Y solamente dejamos operativo el área de urgencia. El área de urgencia, para atender pacientes urgentes, hicimos doble circuito, un circuito de una puerta para los pacientes con problemas respiratorios, y otro circuito para los pacientes normales, sin problemas de afectación respiratoria. Y abrimos dos quirófanos, para las cosas urgentes también, como es lógico, y para los temas oncológicos, simplemente. Pero ahí nos paramos y estuvimos tres meses, ¿no? Tres meses que duró el confinamiento y el estado de alarma. Sí, muy duro. Y, bueno, eso quizás también, pues, oye, te ha marcado un poco menos más que con los fondos ICO, pues hemos podido tal, porque son tres meses sin facturación, y cuando son facturaciones ya de cierta importancia, aunque tuvimos el alivio de los ERTE, pero a los ERTE solamente de noventa y tantos en plantilla, fueron cuarenta y tantos, cincuenta, o sea, con lo cual nos quedamos casi la otra mitad, porque el servicio de urgencia había que mantenerlo, limpieza a personas de quirófano, retén de quirófano, en fin, hubo que dejar unas cuarenta o cuarenta y cinco personas, y eso nos ayudó también bastante, decirlo. Pero, bueno, tenemos que ya todo surgió, salió, se ha recuperado todo muy bien, más rápido de lo que yo esperaba, y, bueno, estamos ya en unos niveles casi, no voy a decir al cien por cien, pero un noventa, un noventa y cinco, estamos de recuperación ya, que, bueno, la suerte que tenemos, porque somos un sector que somos necesario, entonces no es distinto a otros sectores que las personas, los pacientes, pues nos necesitan, y entonces la demanda es mayor, y quizás somos unos afortunados, con no tener otro tipo de empresa o industria, que los pobres lo están pasando fatal. ¿Qué pruebas de la COVID estáis desarrollando? Pues ahora empezamos con la PCR y los test rápidos, lo que pasa es que los test rápidos no tienen una fiabilidad, tienen mucho margen de error en los falsos positivos, en los falsos negativos, perdón, entonces hacemos más PCR que pruebas de anticuerpos cuantitativos de IgG y IgM, ahora las PCR no hacían falta para, si tú metías un paciente al quirófano, tienes que hacerlo, porque los riesgos están ahí, y los contagios, como tampoco estaba ese enigma tan complicado y tan difícil de averiguar, de cómo se contagiaba y cómo venía, si por vía aérea, si por las manos, si no sabíamos qué tal, pues la verdad que tuvimos que llevar a rajatabla eso y hacer todas las PCR, y todo antes de meter pacientes al quirófano, y en urgencias también, algunos que venían con síntomas, pues lo hacíamos. Y ahora, pues estamos trabajando, que ya lo tenemos solicitado en los laboratorios, estamos en marcha, las pruebas de los antígenos. Yo creo que el antígeno, si él tal como nos anuncian, pues va a ser un bombazo, porque una prueba naso-oral, o sea, naso-fanígea, que te la puedes hacer, y te va a dar un resultado en 15 minutos, pues... Claro, en lugar de un día. Hay que esperar un día o 10 horas... Y el precio, se ajusta casi a la mitad. Y el precio ha cambiado muchísimo. Los precios estos están sobre el orden de 60 euros. O sea, que de 150 a 60... Es una diferencia importante. Cuando alguien tenga un contacto que está con un positivo, tenga algo, es mucho más fácil y más rápido hacerse un test de anticuerpo, perdón, de antígeno, de antígeno que de anticuerpo. ¿Qué es lo que está por venir? En lo que se refiere a la pandemia, que es lo que vamos a ver en el próximo tiempo. Porque queremos la vacuna, queremos una medicación que evidentemente nos solucione, pero nos da la sensación de que todo es lento. Es lento y complicado, porque no ha cambiado el modo operando, la forma de vivir, esa afectividad que tenemos, y cómo somos los españoles, y sobre todo los andaluces, que somos expresivos, somos cariñosos, que nos estamos siempre achuchando, dando un abrazo a un amigo, un apretón de manos. Todas esas cosas, por desgracia, han cambiado. Tenemos que esperar un tiempo hasta que eso vuelva otra vez a producirse. Pero las perspectivas, bueno, aparte de los momentos de angustia, angustiosos, de incertidumbre, de tal, pues yo creo que la vacuna, pues sí, pero la vacuna, no sé, ha surgido un problema ahora, y han tenido otra vez que rectificar. La vacuna, no sé, las europeas quizás sean las que más confianza, inspiren a los españoles como europeos, ¿no? Y la vacuna, pues tendrán que esperar su resultado, porque yo, la verdad es que veo que serán necesarias, pero todo lo precipitado no es bueno. Entonces, no sabemos, no se sabe. Ahora mismo la vacuna, si tiene una seguridad efectiva de 100%, ya no solamente para que, para el COVID, para la COVID-19, sino también por circunstancias de esos anticuerpos en tu cuerpo, a ver qué otras reacciones puedan tener respecto a otros temas de salud o demás. O sea, es un enigma que se tiene que despejar y, bueno, yo no dudo que llegará, no dudo que llegará, porque evidentemente los laboratorios ya están, están ya con los ensayos y eso, el mundo está muy avanzado, para como no que esto nos pueda, pero bueno, esperemos que no haya mutaciones de otro tipo, en fin, son cosas, no ha cambiado la vida, es lo que te comentaba, no ha cambiado la vida, no, 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 no creo que sea muy rápido que podamos volver todavía, nos queda este año y el que viene quizá, que sean dos años para nosotros difíciles, es que tengamos que estar un poco a la expectativa y poco a poco ya intentando volver a la normalidad anterior. Decíamos que te enamoraste de Marbella prácticamente desde el principio, desde que llegaste, por tu labor has sido reconocido como ciudadano honorario, supongo que habrá sido muy importante para tu trayectoria y a nivel personal. Bueno, ahí fue una sorpresa que me diven, la verdad que no lo esperaba, cuando me visitaron para proponérmelo, yo pensé que se habían equivocado, de persona, y digo, bueno, seguro que soy yo, y bueno, y la verdad que es muy emocionante, lo pasé muy bien, creo que para mí es un orgullo, llevar el emblema de Marbella, y ser un poco el embajador de Marbella, cuando voy a Murcia, cuando voy a otro sitio y tal. De broma, a los amigos les digo muchas veces que soy ciudadano honorario, pero de cacho en Dios nada más, yo la verdad es que no, quizá pegue un poco más, soy más bien modestos, que no me gusta, no soy hombre muy público, no me gusta mucho estar, me gusta un poco más ser reservado y eso, pero en fin, fue un momento muy especial que evidentemente le tengo que agradecer a la, a la concejal Isabel Cintado, que me recibió, que no la conocía, tuve el placer de conocer en ese momento, y bueno, y a la alcaldesa, que también, pues me llamó después, para decirme que me felicitaba, porque me habían elegido, tal, y muy, pues muy emocionante, me sigo emocionando, es que soy, soy hombre fácil de, de emoción, ¿no? Y bueno, en la vida es así. Bueno, dedicas prácticamente todo tu tiempo a la gestión de este hospital, además, lo haces de una manera personalizada, todos te conocen, preguntan por ti, tratan de que les resuelvas los problemas, pero queda algo, para hacer otro tipo de actividades, siempre te ha gustado mucho el deporte, ¿hay hueco? Bueno, yo intento hacer deporte lo que puedo, ¿no? Pues es que me gusta la actividad, ya cada día lo necesito más, porque los años se van notando, y bueno, ando mucho por el espacio marítimo, voy a Manu y vuelvo con mucha frecuencia, aquí en nuestro gimnasio, pues también hago algunas cositas cuando puedo, y la verdad, que ya deporte así, en plan, más bruto, no hago, fútbol y esas cosas no hago, pero sí, soy un amante de fútbol, me gustó mucho, cuando llegué a jugar a los aficionados de fútbol en Marbella, soy un hincha, un forofo del Marbella de fútbol, voy mucho a ver los partidos, también me gusta el baloncesto, apoyo, tanto al baloncesto como a fútbol en sus necesidades, y en las cosas que, como de salud que puedan necesitar los deportistas, y bueno, y sí, es cierto, respondiendo a tu pregunta, es cierto que, quizás de costumbre, de antiguo, la gente, como me conocen personalmente a mí, pues todo lo siguen encauzando, pero yo trato a veces, de que el equipo somos más, ya está mi hijo Pedro, que está junto a dirección conmigo, que es doctor en odontología, pero también comparte la gestión, está Damián, que lleva el departamento de marketing, y está Mari Carmen, mi mujer, que tampoco es que la carguen mucho, pero también, y mi nuera Elena, que también la directora médica, que es cirujano más hidrofacial, y trabaja aquí, en nuestro hospital, como es lógico, y bueno, intento, pues a medida que puedo, ir descargando, pero bueno, sabes qué pasa, que cuando me pregunta, me cuesta trabajo delegarlo, y pasarse la pelota a otro, prefiero yo, y además, sabes qué pasa, que si se lo paso, luego estoy preguntándole, oye, qué pasó con este, a veces la cabeza, porque estoy pendiente, si se ha terminado de gestionar, o de resolver, el problema, y la cuestión en sí, que nos preguntaron, o sea, que en realidad, es difícil de vincularse, yo creo, yo creo que un empresario, no se jubila nunca, no, es distinto, a otros sectores, un empresario, yo creo, que mientras tenga vitalidad, quizás, yo, lo que veo venir, pues que, baje un poco, el pedal del acelerador, y, y vaya bajando un poquito, y que venga un poco, no tantas horas, y eso, pero bueno, de momento, va a llegar un momento, va a llegar un momento, en que mi cuerpo, me lo va a pedir, claro, como es lógico, pero bueno, intento delegar más, aunque la gente, y yo, estoy encantado, yo, si mi amigo, alguien me ve, que no crea, que es que ahora yo, ya no puede venir, ni que venga, que me pregunte, que yo encantado de ayudarle, y resolverle las cosas. Bueno, habéis pasado por distintas crisis, para algunos negocios, algunas empresas, esta viene a ser, una de las más complejas, ¿por dónde pasa el reto ahora? Pues, hemos pasado momentos difíciles, ahora, nos queda consolidarnos, y superar esta situación del COVID, que yo creo que, que está controlada, como he dicho antes, gracias a nuestro sector de salud, y bueno, las proyecciones, pues, intentar ver, si en algunas cosas, que podemos, seguir ayudando, y facilitando, y dando más servicios, podemos ir creciendo un poco, en los aledaños, o en la zona colindante, y hacer algo, que podamos ampliar, y sobre todo, mejorar, o sea, el aparataje, lo que es la dotación, de equipos, y material médico, pues hay que ir renovándolo, cada siempre, eso son como los televisores, de, de, tal, que ya estamos, estamos en, en 4K, luego, un LED, ahora OLED, y ahí, cada vez salen, cosas nuevas, pues aquí los aparatos, es lo mismo, sale un microscopio nuevo, que ahora te da una lente, con un ángulo magnífico, y, claro, el profesional, como sabe que está en el mercado, pues te lo pide, y eso te permite también, pues trabajar mejor, atender, resolver mejor, el problema al paciente, y todo viene y redunda, en la calidad del servicio, y la atención al paciente. Pedro Serrano, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, ha sido un placer, que hayáis venido a visitarme, y aquí tiene vuestra casa. Un placer para nosotros también. Nosotros también, muchas gracias. Ahora más que nunca, estamos viendo, en esta crisis de la COVID-19, el potencial de la ciencia, para salvar vidas. Esperemos que algo más cerca, el final del túnel. ¡Suscríbete al canal!